Dímelo, dímelo, dímelo Mi sonrisa te mata, soy como una gata Acuérdate que soy, yo soy baby chocolate Manera en que me trata, no quiero ser un grata No me falta nada cuando estoy enamorada Hola, hola, hola Me pregunto si ya estoy sola Y yo le dije que es la hora No esperas más si me madura Ahora, hola, hola, hola Me pregunto si ya estoy sola Y yo le dije que es la hora No esperas más si me madura Ahora, hola, hola, hola Facciamo el plato, cocco de water, water Hola, hola, hola Hola, hola, hola Yo soy enamorada de ti Y tú eres de mí, baby Desde el momento en que yo te vi Desde entonces me decidí Que nunca me te voy a dejar atrás Y todo el tiempo estaré cerca de mí Y que jamás no pienso y es que tú dirás Si quieres decir que eres mío, confío en eso Ahora, hola, hola, hola Soy como una cata Acuérdate quién soy Yo soy baby chocolate Manera en que me trata No quiero ser ingrata No me falta nada cuando estoy enamorada Dímelo, dímelo, dímelo Hola, hola, hola Me pregunto si yo estoy sola Y yo le dije que es la hora No esperas más si me madura Ahora, hola, hola, hola Me pregunto si yo estoy sola Y yo le dije que es la hora No esperas más si me madura Ahora, hola, hola, hola Acuérdate quién soy Yo soy baby chocolate No me falta nada cuando estoy enamorada Me gusta Acuérdate quién soy Yo soy baby chocolate Agiame, platón, cocco de cuora, cuora Hola, hola, hola Me pregunto si yo estoy sola Y yo le dije que es la hora No esperas más si me madura Ahora, hola, hola, hola